hola mis amigos de youtube hoy les presento una receta súper fácil para que puedan hacer en casa bizcochuelo casero suscríbanse al canal activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que estoy haciendo primero van a romper dos huevos en un bol luego le van a incorporar media taza de aceite solamente media taza del aceite de girasol o si quieres poner el aceite de coco con el aceite que vos te sientas mejor lo vas a poder hacer después vas a mezclar no batir solamente mezclar para integrar estos ingredientes tanto el huevo como el aceite una vez que lo mezclaste bien 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 a esta preparación le vas a integrar el azúcar solamente una taza yo la voy a tamizar para que quede bien 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 limpia y se pueda trabajar mejor con el azúcar lo también sólo también sólo pongo en la preparación sigo tamizando mejor era lugar acá porque estaba bastante oscuro sigo 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 está tamizando lo podés preparar muy tranquila acabamos un poquito más rápido vamos a mezclar 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 bien todos estos ingredientes y mira cómo me va quedando la preparación tomó otra consistencia volvimos a lo oscuro bueno ahora vamos a preparar en otro bol dos tazas de harina previamente tamizadas también acá va a llevar otro tiempo pero bueno qué va a ser cuestión en sacar todas estas estas pelotitas de la harina que no nos sirven para la preparación eso lo vas a retirar y vas a dejar en lo que sí realmente te sirve para esta rica y hermosa preparación una vez que ya tamizaste la harina vas a tener lista la otra preparación que hicimos en el primer bol acá está esta es la que hicimos primero con los huevos del aceite del azúcar fíjate cómo nos quedó la consistencia un poquito más ahí tenemos la harina ya tamizada le vamos a hacer un huequito en el medio fíjate cómo fui haciendo huequito siempre con las manos previamente lavadas y le vas a incorporar toda la preparación que hicimos para que esto se vaya homogeneizando de una manera más sencilla primero vas a tratar de mezclar esto pero nos faltó acá la esencia de vainilla así que ahí con una cucharadita vas a incorporar a su preparación esencia de vainilla o lo puedes reemplazar por ralladura de limón de naranja lo que a vos más te guste puede ser cualquier tipo de síntico ahora vamos a preparar una taza de leche porque nos quedó demasiado grumosa la preparación vamos a poner e incorporar la leche lentamente para evitar los grumos voy a revolver 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 siempre mezclo 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 integro no vato con batidora solo mezclo una vez que ya tenés lista la preparación vas a tener previamente listo un molde este número 26 le vas a poner un poquito de aceite y harina para que no se te pegue la preparación y después le vas a integrar todo esto que estuvimos haciendo recién vas a darle un golpecito para que se empareje y de esta manera vas a llevar la preparación al horno de esta forma te tiene que quedar sin ningún grumo este es el último pasito de este bizcochuelo super esponjoso que una vez que sale del horno te queda así de delicioso esponjoso super rico lo podés decorar y acompañar con lo que vos quieras dulce de leche nutrela mermelada si te gustó la receta suscribite al canal activa la campanita y dejame tu comentario no te olvides de compartir con tus amigos esta deliciosa receta súper fácil un beso a todos